Los usuarios de la ruta del Sol Sector 2 nunca se quedan varados, gracias a la tarea que realizan los inspectores de tráfico. Son 24 inspectores los que recorren la vía 24 horas durante los 365 días del año. Están dispersos por su tramo, 4 inspectores por su tramo para tener operación 24 horas. Ellos se dividen por turnos de 8 horas, entonces siempre tenemos a una persona en campo liderando la parte de servicios conexos básicos. Los inspectores recorren la vía y cuando encuentran un accidente de tránsito o un vehículo varado, se acercan, evalúan la situación y solicitan al Centro de Control Operacional, CCO, el servicio que se requiera. Una vez nosotros recibimos las llamadas de los usuarios, se les informa a los inspectores para que sean ellos quienes desplieguen las unidades a su cargo para atender los servicios que soliciten los usuarios. En el momento, teniendo las herramientas, se retira. Si es un accidente, se atiende. Si hay un vehículo varado, llegar a prestarle seguridad vía a ese usuario, porque ese es uno de los objetivos más principales de acá de la concesionaria. Las funciones principales que cumplen estas personas son atención de novedades y emergencias, ayudar a la movilidad segura, preservar el derecho de vía y atender a los usuarios. Podemos encontrar semovientes en la vía, podemos encontrar vehículos varados, podemos encontrarnos con un accidente de tránsito. En ese ítem va todo lo que es recolección de animales, recolección de ramas y escombros, derrumbes y todo lo que en sí imposibilite la movilidad de los usuarios por el sector. Con el área social y la policía de tránsito y transporte, desarrollan las campañas de movilidad segura con el objetivo de minimizar los riesgos de accidentes. Ellos prestan una labor muy importante, muy valiosa, porque son ellos los que ejecutan las campañas en campo, apoyados con la DITRA y los grupos del área social. Mantener la seguridad de los usuarios para que puedan transitar libremente y, como el nombre lo dice, seguramente. Los inspectores de tráfico se ubican por subtramos de operación y trabajan en turnos de ocho horas diarias. En resumen, son los ojos de la concesionaria Ruta del Sol y los guardianes de la vida de los usuarios de la doble calzada.